Es una de las ciudades con mayor crecimiento en todo Estados Unidos. Tanto en infraestructura como poblacional. Estoy hablando de la ciudad que les estaba mostrando en los últimos videos, que se llama Seattle. Además de ser una ciudad linda, se ha vuelto una de las ciudades más caras para vivir en Estados Unidos. Pero no escuchen lo que yo digo. El día de hoy pues, le voy a mostrar a mi hermano que él vive acá ya hace un rato para saber cuánto cuesta, cuánto se gana en el estado de Washington. Específicamente en la ciudad de Seattle. Estos dos cafés, ¿esto qué es? Este es un Apple Caramel, no, Apple Crisp Spicy Caramel Macchiato. Bueno, todo esto salió, o salía a 16. Es tan caro como en Nueva York, ¿eh? ¿Esto cuesta? ¿Esto cuánto cuesta el Ice? Eso cuesta Ice Coffee, eso cuesta 5 dólares. Y cuesta un dólar hacerlo. Construcciones por todos lados. ¿Estamos en Queenan ahorita todavía? Sí, todavía, todavía. Todavía no salimos cruces. Es increíble como todos los barrios que hemos caminado ahorita están en construcción. Todo hacia arriba, todo hacia arriba. Este barrio es como, ¿cómo lo describirías? Este barrio es una zona más, se puede decir media alta. La renta de los departamentos están siendo más altas. Incluso la renta de los departamentos de los edificios antiguos se están subiendo. Por lo mismo que el barrio está mejorando. Es más seguro. Las calles son súper limpias. Son súper limpias. Son súper limpias. No hay, como si se dan cuenta, no hay mucho tráfico. No está abarrotado. Si bien es cierto que todavía no está abarrotado de supermercados y tiendas, como en el centro de la ciudad. O Capitol Hill, ¿no? O Capitol Hill. Por eso es que ahorita se está dando cuenta que no hay mucha gente. Casi los precios son muy, muy parecidos a lo que es Nueva York. Más o menos el que está aquí. Ese es un edificio... ¿Cuánto te puede costar tú que sabes de la zona? A ver, ese es un edificio que no tiene muchos años de antigüedad. Depende de dónde quieras vivir. Depende de la parte del edificio donde tú quieras vivir, te va a costar la renta. Estos edificios mínimos deben estar entre 2.000 y 2.500 dólares. ¿De una habitación? De una habitación, sí. O sea, sala, habitación, cocina, baño. Sal, habitación, cocina y tu lavandería, secadora y lavadora. Estamos en la zona principal, se podría decir, ¿no? De Seattle. Esto con Capitol Hill y el Downtown es como que lo más conocido. Es parecido a Nueva York, que no sé, con el tema del alquiler. Mientras más te alejes de Manhattan, aquí debe ser, mientras más te alejes de las zonas... Acá, mientras más te alejes de la diversión, más barato van a estar los lugares. ¿Cuál es la diversión? ¿Con Capitol Hill, el Downtown, donde están todos los bares, están los grocery stores, que son los supermercados, están las tiendas, están las discotecas, todo está en el centro de la ciudad. Especialmente en Capitol Hill, que es una zona muy turística, en el Downtown también. Y todos quieren vivir. Donde está cerca a la playa. Si te vas, digamos, para el norte, ¿a cuánto puedes conseguir una de dos habitaciones, por ejemplo? Si te vas para el norte, para el norte, puedes conseguir... O sea, estamos hablando ahorita de casas, ni siquiera de departamentos. Puedes conseguir una casa al mismo precio que estos departamentos, pero las casas son diferentes porque son grandes. Que puedes encontrarla a 1.800 dólares, por ejemplo. ¿A cuánto, por ejemplo, tiempo de aquí? Porque aquí está todo el trabajo, digamos. Acá están los restaurantes. Ok, generalmente los trabajos están en el centro de la ciudad, ok. Y como están en el centro de la ciudad, son los trabajos que pagan más. ¿Cuánto tiempo, más o menos, te demoras? Si es en bus, si vas a tomar bus, obviamente que es entre 40 minutos y una hora en bus, dependiendo del tráfico. El tráfico acá no es tan horrible, imagino, como ser en Nueva York, que es más grande y más gente. Acá es menos gente, muchos... Tú puedes tomar buses para todos lugares, para todos, no hay... Claro, acá, ¿no? El sistema de transporte acá es bueno. Puedes llegar a cualquier lado con bus, conectándote con el trencito. Sí, tenemos el bus, tenemos el tren también. Bien. Chicos, lo sé con el mando mayor, ¿eh? Explícame lo del transporte. Bueno, depende. Si quieres, hay lo que le llaman el... La Orca Car, ya han visto, ya tiene... Tú puedes hacer un pago mensual y también anual para, este, digamos... El anual se llama pasaporte y el mensual es simplemente el pase mensual para poder... Formar cualquier transporte público, pero el tema es que usualmente la gente lo usa y tú compras hasta cierta cantidad de dinero. Compras por distancia. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué yo me confundo aquí? Porque en Nueva York tú compras, te cuesta 127 mensual, 30 días y puedes usar buses, el tram, que es el teleférico y el subway. Aquí es por distancia, pues, ¿no es cierto? Claro, acá es por distancia. Usualmente la gente compra a distancia que yo siempre... Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el centro, entonces yo compraba el que era de 2.50, porque ese era lo máximo... No más lejos iba de 2.50, entonces, siempre compraba 2.50, que al mes me salía más o menos unos 85. ¿85 dólares? Claro, pero a veces tenía que irme más lejos y, este, el pase requería, digamos, un dólar más, porque no era 2.50, era 3.50, cuando tenía que ir de condado a condado, ¿no? Tenía que cruzar la línea del condado, tenía que irme lejos. Entonces, para eso tienes que agregar un poco de plata, como ha sido sencillo, en el ePairs, y te lo debitan automáticamente. A ver, todo ha cambiado, ¿no? Yo estuve aquí en el 2015, y en el 2015, y nosotros en esa época pagábamos 7.50 por una habitación, éramos dos. En una zona alejada de acá, como a 35, 40 minutos del centro de la ciudad. Ahora, ahora más o menos, ahora más o menos, ¿cuánto un departamento pone aquí? Ah, como te dije, debe ser entre 2.000 y 2.500, entre 2.000 y 2.500. Por esta zona tú puedes encontrar departamentos, departamentos caros, y los vas a encontrar. Tú viste por acá, ¿cuánto costaba por mes? 1.285 por mes. ¿Y eso con qué viene? O sea que, por ejemplo, acá pagas 1.285 y te viene... Bueno, 1.285 es un departamento, no son todos, es muy pocos los departamentos que están en ese precio tan bajo, en una zona así, como esta. Solamente que hay edificios que son bien antiguos, que no son renovados, que los mantienen así con su antigüedad. ¿Tienen muchos problemas? Es depende, si tienen problemas de fugas, de acuerdo al... Si tú encuentras a un manager que los arregle rápido, bueno, yo nunca vi ningún problema, por lo general. ¿Tú has calculado cuánto gasta mensual acá? ¿Cuánto? O sea... Pero con todo, pues, porque mira, hay el móvil, que es aproximadamente 50, casi siempre. O sea, 60. 75 por línea. 75. Yo también pago 75. El Wi-Fi, que es 50, normalmente. 75. ¿También? ¿Y cuánto velocidad tienes? Tenemos un top speed, porque Rick trabajaba más con eso. ¿Es fibra? ¿Nos internet es fibra? ¿Fibra? No. ¿Es fibra? O sea, es como... Comida ya me dijiste que es como 100 semanales, ¿no? Claro. Pero después de la inflación, porque era... Claro. Podría ser más o menos 70, y unos 70, 60, 70, pero ahora cambio entre 90 y 100. A ver, vamos a ir a Safeway. Yo conozco dos lugares aquí en Seattle para supermercados que los precios no son tan, creo, elevados. Según mis hermanos también. Safeway y QFC. Vamos a Safeway. Mira, a ver, te dan efectivo por tu teléfono. Lo metes ahí, quita 1.49 para los miembros la libra. Ah, orgánico. La libra, 6 dólares. No, 3 dólares por libra. 2.79 céntimos la libra. Esto existe. Esta es la falta aquí. Bueno, no tiene ni precio. De la vergüenza le sacaron el precio. Lo caro que debe estar. Les digo, cada falta 2.99. 2.5.49 de la bolsa. Viene 2.50. No está tan mal. Este es el más baratito. 2.60. Pero no es el más sano. No 2.5. Todo es para miembros igual. Pero es fácil. Yo creo que te puede registrar ahorita mismo. Dignar a mucha gente, pero 2.50. Un baguette. Creo que en Barcelona encontré 3 baguettes por un euro. No quiero comparar, solamente estoy diciendo lo que me acuerdo. Leche entera. 4 dólares y esto es un galón. Con casi 4 litros. No está mal, pero claro, tienes que tomarla rápido porque si no se pone, se daña. Por ejemplo, yo pago 2.100 y me viene con el gas incluido. ¿Gas? Sí, gas porque... ¿No tienen calefacción ustedes? Nosotros tenemos calefacción, pero es... Pero es electricidad también. Pero es eléctrico, sí. Entonces nosotros tenemos gas para la calefacción y para la cocina. Y electricidad para la luz y el aire acondicionado. Así que en verano sube uno y baja el otro. Y en invierno sube uno y baja el otro. Sí, así es. ¿Con qué vienen los 1.285? Los 1.200 solamente es el costo del departamento. ¿Mantenimiento? Claro, el mantenimiento del edificio, incluida el agua. Si mal no recuerdo, se pagaba algo de entre 75 y 80 dólares. Aparte de los... Aparte de los 1.285. Aparte tienes que obviamente pagar tu luz, ¿no? Entonces salía al final 1.400, ¿no? Todo eso salía 1.400, más o menos, claro. O sea, 1.400 al mes que este... Pero aparte está casi en el centro, no está mal ubicado. Pero por 1.400 conseguiría algo mucho más grande, bien al norte, a 40 minutos. Claro, si te vas al norte con esa plata encontrarías ni siquiera un departamento, sino una casa. El seguro médico es lo más. Lo que pasa es que yo pago el seguro médico por mi pareja. Entonces, o sea, más o menos serían 550, 100. ¿Entre los dos? Bueno, es el que yo pago por través de mi chamba. Sí, pero cubren los dos. Claro. O sea, sería 300 cada uno. O sea, lo que pasa es que te cobran más por la pareja. ¿Entiendes? O sea, yo tengo el subsidio por parte de mi empresa y si quiero agregar a alguien más, yo lo pago todo. Casi el 100% lo pago yo. Pero cubre todo, ¿eh? Claro. No dientes, no, no. Claro, la típica. Pero 600 cubre, ¿no tienes que poner ni siquiera por pastillas? No, sí, existe. O sea, existe, o sea, los 600 es la prima máxima para casi todo sea, para minimizar los costos que fueran llenados. Hay cosas, hay cosas mínimos. Mira, ven, ven. Mira, mira esto. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta, mía. Acá ahorita, si te das cuenta, están contratando gente. En todos lados. En todos lados están contratando gente. Si nos vamos a un banco, en el banco afuera va a decir también que están contratando gente. Mira, ahí está bien, mira. Ahí están bien. Están contratando ahí. En todos lados, ¿eh? En todos lados están contratando. Sí, acá. Ah, mira, ¿eh? 21.15. Aquí es para trabajar, entonces. ¿Cómo? Ya cerró, pero ya. Mira, ven, acá también estamos contratando. ¿Acá cuánto pagarán? No sé, sinceramente, cuánto pagarán, pero... Esto es para que tú escanees y te lleve a la... Y te lleve a... A la aplicación, ¿no? A la aplicación donde tienes que llenar para, ¿no? Para el trabajo. Potle está pagando, comienza a 18.50. Acá, como están viendo, distintos tipos de negocios están contratando. Ahora esta es una peluquería que también está contratando. Ya vimos un banco, ya vimos restaurantes, ya vimos un supermercado, incluso hasta el mismo Starbucks. El mínimo acá ahorita en Seattle es de 14.50. ¿Pero quién gana 14.50? ¿Todo el mundo? Generalmente cuando empiezas se puede ganar eso, pero ahora creo que nadie, todos están ganando por encima de los 16, 17, ya que la falta de mano de obra es hacer a las empresas subir su... La oferta, ¿no? La oferta a los trabajadores, ¿no? A ver, pongámosla que ganas 18 a la hora. Por semana te estarías llevando, antes de que te saquen los impuestos, ¿cuántos? 320. 320. O sea, eso por 4, ¿cuánto es? Casi 3.000. Sí, casi 3.000. No, sería... Sí, casi 3.000, sí. 3.000 dólares te podrías llevar tranquilamente. Si trabajas solamente 40 horas, si quieres trabajar más, obviamente que va a ser mucho más, porque generalmente las horas extras es el doble. 1.5, ¿no? Claro, no es el doble, es la mitad de lo que estás ganando por hora. ¿Dónde estamos? Ahorita estamos en el corazón de Capitol Hill. Ah, como la zona... ¿Para salir, digamos? Para salir de diversión, acá están todos los bares, como se dan cuenta, los restaurantes. O sea, acá es donde vivir es caro, acá. Acá hay una de estas donde venden ropa, este... ¿Tienes sexo? ¿O un sexo? ¿Tú no tienes carro, sino que no gastas en seguro de auto? No, sí tengo carro. ¿Seguro de auto también para mensuales? Sí, tengo auto, sí. Y también ya dejamos manejar por el tema de que usa trabajo cerca y tomamos el bus para todos lados. ¿Pero tienes que seguir pagando seguro de auto? Claro que sí. ¿Pero cuánto decían al mes? Ah, más o menos, sí. 120, porque es un buen seguro. Sí, es un buen seguro. No pagan gasolina porque no usan ya el auto casi. Sí, la gasolina no es barato aquí en Washington, ven, o al menos en Seattle. 5,79. Verán así en todos lados. Wow, súper caro, ven. Un lugar mucho más lejos del centro de Seattle. Está caro, ven. 5. No sé mucho qué significa, pero si pagas en cash más barato que débito o crédito. Qué caro. Bueno, acá está un poco más caro que en Nueva York. Hasta lo más random. Grifos. Está carote, eh. Está carote, Lucky One. Está carote. El casa es el mortgage nada más. ¿Qué es cuánto? 500. Que en general por ese tamaño es mucho más barato. O sea, tengo la suerte de tener... Un mortgage de aquí, ¿cuánto es? O sea, en este acá, aproximadamente... ¿500? Estás loco. ¿Más? La hipoteca es al menos 1,600, 1,700. Y aparte si... 1,700. Claro, por mes. Que realmente es más barato. Por este sitio, por este tamaño, te cobrarían 3,000 dólares. Por lo menos. Claro. Un alquiler. Le había dicho a la otra chica. Escúchame, ¿cómo hacen para lavar ropa? Ah, para lavar ropa depende de dónde vivas. Porque acá no hay lavanderías. No he visto ninguna lavandería. No, no, no. Sí hay lavanderías acá, pero... O sea, no es que haya muchas lavanderías. Porque generalmente todos los edificios, el 95%, por así decirlo, tienen lavandería en el mismo edificio. Entonces, más o menos, ¿cuánto gastas al mes en lavar? 15. ¿Cuánto gastas? Hasta a veces... Verano... Porque en invierno se puede usar un par de veces más de casa. Sí. Se gasta en promedio entre... Depende. En invierno se puede gastar 20. En invierno se puede gastar 30. ¿Qué tal? Bienvenido a Resilentos. Aquí quiero mostrarles mi relación. El hombre que me rompe aquí. ¿Cuánto crees que va a salir la cuenta ahorita? Aproximadamente 100 dólares. No. Sí, aproximadamente 100. ¿Cuánto crees que va a salir la cuenta? Aproximadamente 90. Yo creo que la cuenta va a salir, sí. Con propina y todo, 120. Pero la cuenta final, pues, ¿no? 110. 110. Sí. Escucha. Salió, salió con propina incluida, eh. Salió... 100 dólares. Redondos. 86. Más la propina, pues. 102, 105. No, puede ser 16. Porque es 20%. Claro, pues. ¿Para cuatro personas? ¿Cuál? No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Eso qué es? Airbridge. Airbridge. Ah, pues. El puente pecojudo entre dos edificios. Fíjese acá, joder. Tú, huevón. Pero, arriba tienes el Freeway Park, que es muy bonito, ¿no? Porque está ahí con... ¿Es gratis? Sí, sí. Es un parque. Acá todos los parques son gratis. Creo que los únicos parques que cobran son aquellos en los cuales hacen... Que son jardines botánicos. Mira, si quieres ir al cine, te cuesta... Si yo estoy... 21 dólares. Comenzando 21 dólares. Puedes 21 dólares por mes. Al mes. O sea, acá puedes entrar ilimitadamente por un mes por 21 dólares. Sí. No, son tres veces por semana. ¿Cuánto? Tres veces por semana. ¿Paga 21 por mes? Claro. Paga 21 y puedes ver películas tres veces por semana. Pero al mes. Al mes, claro. Lo que me pareció raro es que... A Yodana también le cobran desagüe. Yo pensaba que era cuando eres propietario, ¿no? También a los inquilinos... No, no, no. Claro. Le cobran desagüe. Claro. Y también la luz eléctrica de las calles. Claro. Claro, es el impuesto para ideal. Yo he calculado que gasto 1.800 dólares mensuales. Y eso que yo no salgo de noche tanto, no, entretenimiento... Por ahí que gastas más, o sea, pero estás hablando de tus costos fijos. Promedio, claro, sí. O sea, si estamos hablando de costos fijos, creo que le deberías poner los costos fijos. Los que siempre... Entre comida, vivienda... Claro, que es mi seguro. Comida, vivienda, el teléfono, el wifi... Y el transporte, digamos así. O sea, si es que tienes que hacer varias cosas... Claro, yo estoy con promedio porque yo en verano no uso el subway. Pero mis costos variables pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, ropa es variable. Inclusive comida podría ser variable hasta cierto punto. Y el cierre de lo más barato. 3,49 dólares. Por esto. Está súper bien. Son tres pedazos, tres comidas. Tres libros y medio de carne molida, 22 dólares. De pechuga, un libra y 30. Pechuita cortada, 9 dólares. Y dos pechugotas. Una libra 35. 8.76. Está un poquito caro. Un value pack que le dicen. 21 dólares. Tres libras y media. Esto sí viene bastantes comiditas. Lo que siempre va a ser muy barato. Las bebidas gaseosas, ¿ven? Las gaseosas son regaladas aquí. 12 o 8 de estas. 4,50. 8 de estas. Bueno. Acá las gaseosas sí son mega baratos. 32. Me salió 5 cositas. Y me compré la bolsa también. Es un... Ya entiendo mis hermanos que me dicen que todo ha subido, ¿eh? Todo ha subido. No solamente en Nueva York, acá también ha subido. Y comer, pues... Igual la fruta es cara. Estados Unidos en general. Y esa que he comprado, digamos... No la orgánica, compré la normal. Porque si no me salía... Y ahora si vas tú... ¿Así? Cuando estás en el gimnasio, pues... ¿Cuánto te cuesta el gimnasio acá? Ah, el gimnasio... Depende de cuál vayas, ¿no? Depende de cuál vayas, pues claro. Puedes encontrar baratos, hasta 50 dólares, 60... ¿50 es barato? Acá es barato. Acá es barato, pues... ¿Pero viene con qué? ¿Con máquinas nuevas? No, nada. Acá los gimnasios no son como en nuestros países, generalmente en Latinoamérica. Acá los gimnasios no vienen con entrenadores. Tú tienes que hacer solito tu... Tu rutina. Tu rutina, claro. ¿En comida, tú has calculado cuánto gastas o no? ¿Tú compras así semanal o compras mientras tienes hambre? No, yo compro cuando voy a cocinar. Nunca me permito gastar más de 20 dólares y por lo general uso... ¿Cuando cocinas? Claro, cuando cocinaba y por lo general esa comida, como yo como en la noche, me llevo mi recalentado hasta el día siguiente. O sea, gastas... O sea, compro... ¿150 dólares al mes? O sea, compro 20 dólares y me sirve para cocinar dos días, más o menos. Algo así. O sea, buscas... Siempre busco ofertas de carnes. O sea, ¿al mes cuánto gastará? ¿Cuánto? ¿250? ¿300? ¿En comida? Ah... Sí. Entre 300 y 400 debe ser. Sí. Igual siempre va a depender del trabajo que tengas. Si trabajas en un restaurante, pues gasta menos. Claro, si gastas en un restaurante es menos. Claro, es mucho menos. Prácticamente no gastas si comes en un restaurante. ¿Cuál es la parte fea de vivir en Seattle para ti? Ah, la parte fea siempre ha sido, claro, el clima. Pues Seattle es una ciudad que tiene entre 3 y 4 meses de calor. Después el resto es ya de frío. El resto del tiempo es en frío, es en lluvia. Gente, pues ahí en la pantalla hemos puesto más o menos lo que se gasta. Ya saben que la verdad que es una ciudad que se gasta muchísimo menos que Nueva York. Pero estoy dejando el Instagram de mi hermano Cabezón Mochilero. Si quieren consejos fitness también él te lo puede dar en la descripción. Yo voy a hacer mi página de bien para que me sigan. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. ¿Cómo vivir en Seattle? ¿Cómo vivir en México? ¿Cómo vivir en México? ¿Cómo vivir y no vivir en Estados Unidos? ¿Cómo vivir en México? ¿Cómo vivir en México? ¿Cómo vivir en México? ¿Cómo vivir en México?